TURY RASTAMAN Ellos hicieron dos diseños, uno para los chicos y otro para las chicas Acá ya tenemos la muestra en una sábana vieja Acá tenemos un diseño de cuatro tintas, cuatro colores, por ende cuatro bastidores Ya tenemos toda la estampa compuesta Por último va a caer el delineado nuevamente O sea, le dimos dos o tres pasadas por color Primero empezamos por el delineado, como siempre Con el último que va a caer ahora, que es el que define el diseño Este es un negro verdoso Muy muy bueno queda La verdad que estamos muy contentos ahí con la familia Con nuestra familia Me están dando una mano ahí con mi hermano Estamos abriendo la tienda nuevamente Raíces Clot Ahí se va a llamar Buenas Nuevas Lo esperamos a todos los que quieran venir a visitarnos Y ver todo lo que hacemos A partir del primero de septiembre Si Dios quiere la vamos a abrir acá en la ciudad de La Plata, Buenos Aires Donde vivimos nosotros En la calle 49, 9 y 10 Ciudad de Las Diagonales, La Plata Acá estamos produciendo nuestra nueva temporada Así que bueno, les quiero agradecer a los chicos de Bosques Por su arte, su talento La verdad que muy muy bonito Siempre hacer Las cosas así con diseños que nos gustan Chequeen sus links ahí que vamos a subir Y ahí quedaría el diseño por último enero Como les dije Recuerden siempre El tema de la luz es muy importante El bastidor nunca pega con la prenda Entonces por ende siempre hay como unos 3 milímetros Que yo se lo doy con un cartoncito Que se le pega con la cinta Y así quedaría Muy bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!